bueno amigos y así iniciamos un vídeo más estamos con cindy está para aquí con sus florcitas hola hola amigos y amigas pues estamos aquí verdad un vídeo más de que ahora les traigo de que vamos a sembrar lo que es un palito de aguacate que se comió el aguacate y le nació de la semilla de repente cuando vine a ver ya iba el palito así viene yo lo arranque de la tierra y lo trasplante en una bolsa con tierra y ahí está de que hoy miren el palito lo tengo bien bonito si ya necesita tierritas vaya entonces ese es y hace cuánto se comió ese aguacate y también bien bonito entonces ahora lo que vamos a hacer es sembrarlo en la pura tierra y cómo está la luna porque eso tiene bastante que ver miren yo voy a ser sincero y clara y todo dijo aquel yo no ando buscando la luna para sembrar yo lo voy a sembrar y ahí dios va a ver si me da que se me pegue o no se me pegue pero bien de que miren pegados siempre los palitos si así que de luna no se ajá si dije a gran papayotos gran papayotos no pues esta grande muy grande y usted le pegó esa gran chira o va? si probable también chola y el palito se me va a llegar a la tierra crees? si digo yo pues no se crees? si hoy no le va a costar cortarlas me voy a hacer para atrás para que todos vean pues que eh aquí están los palos ya bueno las que ya crecieron bastante topados todavía y esta pues a ver como le vino a salir a Cindy aquí y el chola y va la otra el palo en medio ahí cargadito ya que va echando no? si ese otro verdad? si ese otro que esta aqui este? ajá ese le voy a comprar 5 le voy a comprar si 5 le voy a comprar solo a que vino que le compre un carrito me dice pero que le compre 5 todo eso que me enseñó ajá no solo a eso venía solo a eso vino bueno tio voy a hacer el olla para sembrarlo ajá ay pero esto muerde como la leña no va a ser eterna y dice no pues la leña no va a ser eterna es cierto y si algún día le llegara a estorbar el polletón ahí no voy a arrancar y lo vuelvo a hacer no, porque como es plancha entre unos seis creo que se arranca pero tendrías que hacer otra base ¿verdad? sí, otra base no, me voy a ponerle así no, ¿cómo si las bases están abajo? no, las de arriba no, es que soy arriba, se va entero no es plancha pues sí, solo lo de abajo, sí, la vía sí vaya, así continuamos ¿qué tan profundo lo va a hacer? ¿la bolsita es pequeña o no? sí, lloviendo hasta allá atrás y aquí está yo también, fíjate sí, pero le falta aquí oye, mi pachito me salió una cuca ahí va ahí va ¿crees que está bien así el hoyo? más grande más hondo a ver mírenme el hoyo ahí sí, creo que ahí está bien con miedo sí sí, hombre ahí está bien ¿eh? ah, pues bien está muy hondo quizás sí, ahí está bien perfecto ahí y algún día va a comer aguacates algún día primero Dios vamos a comer aguacates pero antes de todo como le quiera un boladito ahí ¿qué dice? tiene veneno ¿cómo te decía? no, veneno veneno ¿estará recto ahí? sí no, pues ahí está bien y qué más vas a plantar hoy en este video pues el palito de coco también el coco sí ahí está ya entonces nos vamos ya para el otro extremo el vecino también vira una palmerita sí, ahí está más que el solo apresurémonos que el tiempo se nos va a terminar ¿a dónde? ¿a dónde? vuelve a plantar el pequeño aquel, ¿verdad? ¿no parece a dónde? allá, no, de dónde dijimos vaya a traerlo ¿cuál de este? el pequeñito ¿este? sí está más pando y no sabes por qué está pando ¿por qué está pando? porque se cayó y venía buscando el sol aquí sería en medio de los palos estos sí, cabal no ahí correcto aquí está haciendo y sin miedo a nada dándole con todo está duro lo bueno es que aquí es blandito ¿verdad? sí aquí no cuesta estar ya estará no le falta ya voy a ver aquí sin miedo a lo 4x4 algo estaba en receso pero ahorita ya volvió a ser la misma chica de antes está bien así un poquito más si quieres solo un medio pique y pues ya vamos a ver a la hora que los queda ahí va metiendo ya está profundo ¿verdad? sí sí porque solo nomás a cubrir el el coco no, usted lo tiene que poner recto así sería pero a un lado no a lo profundo ya no, aquí ajá espérame que me estorba esto, vaya ahí sí es bien traicioneras al Likra suya en el sol muchacha ¿por qué? ¿será? pues por eso ahí pero lo tiene que sacar quizá un poquito más para afuera ¿verdad? no pues así lo tiene que dejar uy, se le enterró todo ¿está bien así? sí ahí estaría ya y vamos pues casi terminando casi quedó todo enterrado pero ni modo así tenía que quedar sí ahí a veces no va a retoñar o sea, ¿qué ha dicho? qué calor voy a machar un poquito de agua te voy a echar para que le vaya bajando ya humedad ¿qué? ¿qué? ¿sí? sí, así ¿cómo no me hablabas? o no me volteaba a ver ahora le voy a echar el palito de de aguacate desde que Cindy cercó ya la mayoría de perritos no se cruzan por acá y ya no andan jalando basura no, ya hasta se me andan muriendo los perritos ya porque los que venían ya no viven a diario se los pasan dando los carros ahí, ¿verdad? sí pobrecitos pobrecitos porque bueno, aquí ya no vienen a molestar porque ya se fueron pero y vienen desde allá desde aquella esquina de la casa que es mi gemida de aquí, pero bien bueno, nos vamos despidiendo saluditos y bendiciones, amigos espero que les haya gustado este video se los he hecho con mucho amor y cariño para todos ustedes